En el café de levante, entre palmas y alegría, cantaba la zarza mora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como las moras. Habló primero un tratante y olé y luego fue un marqué. Que la llenó de brillante y olé de la cabeza a los pies. Decía la gente que si era de hielo, que si de los hombres se andaba burlando. Hasta que una noche con rabia de celos, a las zarzas moras brillaron llorando. Que tiene las zarzas moras que adoran suro, lloran y lloran por los rincones. Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones. Del querer hizo una prueba y un cariño conoció. Y la traje y que la llevan por la calle en el dolor. Los flamencos del colomón. La vida en la ciudad. La vida en la ciudad. Es hora Porque si han empeñado Al saber del querer y de gracia Que inclua la zarza mora ¡Mira! Cuando sonaban las voces Una copla de acolidia Lloraba la zarza mora No más nadie daba razones Ni el intrínculo y sabía De aquella pena traidora Pero una noche levanté y olé Fue a buscarla una mujer Cuando la tuvo delante y olé Se dijeron no sé qué De aquello que hablaron Ninguno sabió